Hay un error muy común en SWMM cuando les aparece este tipo de mensajes de error que se da cuando están introduciendo el hietograma de diseño en el modelo vamos a resolverlo en este pequeño tutorial aquí tenemos una cuenca en este ejemplo bien sencillo vemos que la 1 aquí tenemos la línea de descarga por aquí descarga en este nodo esta que está aquí descarga en este nodo y de este nodo pasa por este conducto el agua y luego va hacia el sitio de vertido que sería este nodo lo mismo con esta va por acá por este conducto sigue hacia acá con este nodo y termina en el nodo de vertido los que ya están haciendo el curso de SWMM muy bien y los que no acá les dejo el link para que se suscriban al curso también lo tienen en la descripción del vídeo por ahora vamos a darle doble clic acá en el pluviómetro y vamos a analizar muy bien estos datos fíjense aquí donde ustedes introducen el hietograma de diseño en este caso un hietograma de intensidad de lluvia aquí tienen algo que se llama intervalo de lluvia es el intervalo con el cual el swing internamente va a hacer los cálculos en cada instante de tiempo más abajo tienen las series de tiempo verdad las series o el hietograma de lluvia si se fijan este hietograma fue el que se registró en campo aquí lo tienen cada hora y aquí tienen la lluvia y aquí vamos a ver otra curva les coloque dos precisamente en este ejemplo para que veamos de qué se trata pero en este caso los intervalos de lluvia están menores a una hora si nosotros tenemos acá la lluvia en un intervalo menor de una hora pero por acá ya le dijimos a SWMM que el intervalo de lluvia era mayor de una hora cuando corramos el modelo vamos a tener precisamente este mensaje este problema que ustedes ven acá de una vez SWMM nos va a decir que el intervalo de cálculo de SWMM es mayor al intervalo en que nosotros introducimos el hietograma vamos a solucionar entonces el problema para solucionarlo aquí donde dice intervalo de lluvia vamos a colocarle 0.20 ese va a ser el intervalo de cálculo de SWMM y vamos a correrlo y fíjense como ahora si puedo simular sin problemas la red ahora ya solucionó el problema precisamente porque el intervalo de 0.20 es igual al intervalo en que introducimos el hietograma de intensidad de lluvia y vemos si se fijan vamos a cambiar ahora hacerlo con otra curva cada hora y dejemos acá el intervalo de lluvia en este 0.20 fíjense que si corre por ejemplo vamos a colocarle dos horas 20 y aquí lo tenemos el hietograma cada hora y aquí colocamos dos horas 20 fíjense que tenemos el mismo problema ok porque el intervalo de lluvia es mayor al que metimos en el registro aquí tenemos el reporte de mensajes de SWMM sencillamente vamos a solucionarlo para el segundo intervalo que es de una hora si nosotros le colocamos acá el intervalo ahora de una hora fíjense que corre sin problema entonces ya aprendieron cómo solucionar este problema que muchas veces se le presenta y que nos han preguntado nos vemos en los siguientes tutoriales ya saben que en Udemy están todos mis cursos el curso de geostadística totalmente gratuito está el curso de python y epanet está el curso de calibración de redes hidráulicas curso de SWMM si quieren hacer el curso completo ahí lo tienen y lo tienen también en la descripción del vídeo saludos a todos y gracias por seguirme